En febrero de 1917 se producen en Moscú las primeras revueltas y manifestaciones contra el gobierno debido a la escasez de alimentos. En contra de las órdenes de este, la policía y el ejército se negaron a disparar contra los manifestantes. La guarnición de Petrogrado, antigua San Petersburgo, se reveló y el presidente del parlamento pidió al zar que accediera a realizar reformas políticas urgentemente. Nicolás II se negó a ello, argumentando que el poder absoluto estaba en sus manos. Como respuesta, los trabajadores y sus líderes crearon un consejo de representantes del pueblo, denominado soviets, al que apoyaron parte del ejército y el ministro de la guerra, Alessandr Kerensky. Las consignas de oposición al zarismo recorrieron toda Rusia y el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar a favor de su hermano, el gran duque Miguel. El nuevo gobierno, apoyado por Kerensky, inicia inmediatamente una serie de medidas aperturistas, tales como conceder autonomía a las distintas nacionalidades que formaban Rusia, abolición de la pena de muerte, amnistía de presos políticos y la creación de una asamblea constituyente. Vladimir Lenin, líder de los bolcheviques, se encontraba exiliado y, acogiéndose a la amnistía, intentaba llegar a Petrogrado en un tren proporcionado por los alemanes. Los obreros pedían que se profundizaran las medidas socialdemócratas, tales como la jornada de ocho horas, más seguridad en el empleo y la creación de los comités de empresa. Los campesinos reclamaban la distribución de las tierras y el ejército su salida de la guerra y pensiones para los mutilados. El gobierno encabezado por Kerensky sufrió presiones tanto desde la derecha más dura, encabezada por el general Kornilov, que pretendía establecer una dictadura, como desde la izquierda revolucionaria de Lenin, recién llegado de Finlandia, que optó por el camino de la lucha armada. Los desórdenes se multiplicaron por toda Rusia, mientras el gobierno trató de hacer frente a la revolución con dureza. Lenin, el ideólogo y líder de los bolcheviques, se convirtió en el héroe del pueblo y el 9 de octubre de 1917 propuso el asalto al poder. La Guardia Roja, dirigida por Trotsky, bombardeó y asaltó el palacio donde se encontraba reunido el gobierno. Lenin y sus bolcheviques se hicieron con el poder y en diciembre firmaron el armisticio con los alemanes, dejando de participar en la guerra mundial. Se expropiaron los territorios de los terratenientes, así como las industrias y la banca. A principios de 1918 se convocaron elecciones y los bolcheviques obtuvieron tan solo el 25% de los votos. Lenin se negó a reconocer el resultado y envió la Guardia Roja al Parlamento con la orden de disolverlo. El zar Nicolás II y parte de su familia fueron asesinados en julio de ese año. Se restauraron los órganos de poder denominados soviets y la dictadura bolchevique iniciaba su andadura con la República Socialista Federativa Soviética Rusa, que poco a poco se adentraba en la guerra civil. En julio de 1918 la suerte se volvió contra Alemania y los países que la apoyaban comenzaron a desmoronarse. En el frente occidental las fuerzas alemanas abrieron su quinta ofensiva de ese año. Los franceses combinaron el reconocimiento aéreo con los servicios de información y consiguieron contrarrestar la ofensiva. A las muchas bajas alemanas se le sumaba como contrapunto la continua llegada de soldados norteamericanos al frente. Los grandes pilotos fueron desapareciendo en el combate. El héroe de caza británico Edward Manok, el norteamericano Frank Luque y muchos otros que habían conseguido demostrar la necesidad de un ejército del aire. En el verano y durante los primeros días del otoño de 1918 se produjeron los combates aéreos más encarnizados de la Gran Guerra. Los alemanes luchaban por conservar la integridad de su imperio y obtener una paz honorable. El 30 de septiembre de 1918 Bulgaria se rindió. El 14 de octubre Turquía pidió la paz. Poco después también lo hizo Austria, ante la presión a la que se veía sometida. La situación de Alemania se hace desesperada. La flota se subleva y la revolución estalla en Baviera, que se declara Estado independiente. El 10 de noviembre de 1918 abdica el emperador Guillermo II, huyendo a Holanda donde solicita asilo. Los partidos políticos alemanes proclamaron la república con el apoyo del ejército y solicitaron negociar las condiciones de la rendición. En todo el mundo se celebra con gran júbilo el fin de la guerra. El 11 de noviembre de 1918 se firma el armisticio entre los países que habían participado en la contienda dentro de un vagón de tren parado en Compiègne, un pueblecito francés. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Paz de Versalles, con un contenido de duras imposiciones a Alemania. Se había logrado el fin de la guerra y el advenimiento de la paz. Con la firma de este tratado surgió un nuevo orden mundial, creándose la Sociedad de Naciones, germen y principio de las actuales Naciones Unidas. Todos los esfuerzos y esperanzas fueron encaminados a impedir y un conflicto de esa naturaleza pudiera volver a ocurrir. Pero la historia se encargaría de recordar que el ser humano suele tropezar una y otra vez en la misma piedra.